¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De nuevo, me va a gustar ver si es posible usar las categorías de Marx para analizar también sistemas anteriores al capitalismo. Así como valor de uso, valor de cambio, valor y otras que casi siempre se analizan ya al comienzo del capital como si fueran válidas para el capitalismo. Y anterior al capitalismo, ¿se pueden usar esas categorías en una filosofía de la economía? Ese es el tema de hoy. Sistemas económicos no equivalenciales, la propiedad y la gestión heterónoma del acto. Excedente. El plusvalor va a ser un tipo de excedente. Vamos a explicar cómo funciona y un esquema. Y entonces habrá que marcar el excedente plusvalor, cómo se diferencia de los excedentes de otros sistemas anteriores y aún del socialismo real también. Que también tuvo excedente, pero no como plusvalor, pero eso se verá después. Entonces, voy a leer un poco algunos textos primero y después ya vamos a ir tomando más vuelo para más velocidad porque ustedes pueden leer el texto. Se nos tiene acostumbrado en el pensamiento crítico a aceptar ciertos supuestos que llega el momento de ponerlos en cuestión. Pareciera que la historia de los sistemas económicos, para la visión de un cierto marxismo-leninismo, siguieron algo así como un único proceso diacrónico en el tiempo. A partir de la comunidad primitiva se pasó al esclavismo, al feudalismo, para culminar en el capitalismo. Esto es sabido. El cual es superado por el socialismo. El mismo Marx en los Grundrisse, explicando los modos de apropiación, él no habla de una historia de los modos de producción, ni siquiera una historia de los tipos de propiedad, sino le llaman modos de apropiación. Y es interesante porque en un sistema como el Incario o el Azteca, no había ni siquiera propiedad común, sino apropiación. Porque el sentido de la propiedad mismo no funcionaba todavía. Entonces, el término es interesante. Marx habla de una historia de los modos de apropiación. Siguiendo la visión de Hegel en la filosofía del derecho, modificándola un poquito. Un texto de Marx. La comunidad tribal, la entidad comunitaria natural, Marx siempre habla de comunidad, nunca colectividad. La palabra colectivité no existe en Marx. Existe la palabra game mind shaft, la comunidad. De tal manera que ahora estamos hablando, no sé, de la policía comunal, en Guerrero, en Choacán y se ponen nerviosos algunos diputados y el gobernador le dice que es un represor. Y es verdad. Y el gobernador, sin embargo, tiene un problema interno porque se le va organizando todas las comunidades. Y ese es el tema. Ayer mismo en un encuentro de 300 estudiantes indígenas universitarios, me encontré con un profesor de filosofía de los altos de Guerrero. Espléndido. Y muy bien formado. Y planteando los problemas filosóficos, pero a altos niveles. Así que vamos a seguir en contacto. Cuando Marx dice apropiación comunitaria, gemanschachtlichen, es muy actual entonces. Del suelo y su utilización. La comunidad tribal es el primer supuesto de la apropiación de las condiciones objetivas de su vida. No nos olvidemos que Marx tiene un vitalismo ontológico. La vida es el último referente de todo su análisis económico. Por eso dice entonces las condiciones objetivas de su vida y de la actividad de la autorreproducción y la objetivación de este capacidad como los pastores, los cazadores, los agricultores. Estamos en el paleolítico, ni siquiera en las ciudades. Cada miembro individual se comporta como propietario, dice. Yo diría como apropiador o poseedor, mejor, solo en tanto miembro de la comunidad. Esas son las comunidades más generalizadas que existen todavía en México, en Chiapas, en Oaxaca y en todas partes. Y justamente ante la falencia del Estado de darle protección a las cárteres de la droga y la criminalidad y todo, dicen, bueno, volvamos a nuestras costumbres, anterior al Estado de Indias, a Cortés, y anterior al Estado Nacional. Y organicemos nuestra policía para nuestra defensa. Y entonces se le hace problema la filosofía del derecho que han estudiado en la Facultad de Derecho. Dicen, ¿cómo, cómo? Esta gente se está levantando, eso es ingobernabilidad. Pero se olvidan que esa comunidad es anterior al Estado y tiene, es el sujeto mismo de la soberanía que la concede al Estado y este lo recibe desde la comunidad. Digo esto para ver cómo es actual el tema. Claro, en la política, no en la economía. Explica entonces Marx sistemas equivalenciales. Significa sistemas en donde lo que más produce la población, la comunidad, el excedente, es manejado por ellos, repartido por ellos y nadie tiene privilegios excesivos. Ahí sí, el jefe de una tribu, pero en el fondo está en función del grupo. Denominado por Marx, asiático, mexicano, inca, eslavo, etc. No dice modo de producción asiático. Dice una cosa mucho más general. Lean esos textos del Brungris. Dice Marx, la unidad omnicomprensiva que está por encima de todas las pequeñas entidades comunitarias aparece como el propietario superior o como el único propietario. Vuelvo a decir que él usa todavía la palabra propiedad, pero me gusta más posesor. El plusproducto, quiere decir que estas comunidades, desde el paleolítico, tenían plusproducto. Le voy a llamar excedente. El plusproducto pertenece entonces de por sí a esta entidad suprema que en última instancia existe como persona. Y este plustrabajo se hace efectivo tanto en los tributos, etc. También habla de plustrabajo y por lo tanto habría también un plustiempo. Y por lo tanto también hay un plusproducto. Todavía no del todo plusvalor, pero nos aproximamos. Pasa después Marx a describir el modo de apropiación greco-romano. O es decir, no pasa del modo de producción primitivo al tributario o algo así, o al esclavista. No, pasa al greco-romano. Lo cual, enseguida voy a decir algo acerca de esta visión de la historia universal que tiene Marx. Dice, la comunidad en el mundo greco-romano como Estado es por un lado relación recíproca entre todos los propietarios iguales y libres. Sus miembros son agricultores de parcelas, propietarios de la tierra que trabajan, aunque salvaguardan el águer públicos, aquello que era común para las necesidades comunitarias. Y después de esto, explica el sistema romano económico, en donde dice él, pues, hay un sistema basado en la dominación de las legiones, etc. Pero después del sistema romano, no va a hablar del feudal, va a hablar del modo de apropiación germano, donde el campesino libre tiene una tierra que cultiva en medio de las selvas nórdicas, no siendo propiamente parte de ningún Estado, los germanos. En la decadencia de la Edad Media, aparece el modo de apropiación feudal, y la relación señorial, como relación esencial de apropiación. Entonces, mire, él habla de ciertas comunidades asiáticas y hasta le pone el nombre de inca, eslava, pasa después al modo germano, que no es feudal, pasa después al feudalismo. El marxismo tradicional, sin embargo, tenía un marco aún más eurocéntrico que el de Marx. ¿En qué sentido? Que hablaba del pasaje del esclavismo al feudalismo, fenómeno exclusivo de la Europa latino-germánica durante el bloqueo musulmán de ocho siglos de Europa. El feudalismo vale solo para Europa. El mundo árabe, un musulmán, de Marruecos hasta Filipinas. Marruecos, Libia, Egipto, el Medio Oriente, Bagdad por centro, Afganistán, el Mogol en la India, los reinos de Indochina, hasta Filipinas. Todo ese mundo era urbano, era mercantil, no tenía nada que ver con el feudalismo. La China no estaba en feudalismo. Había terminado el segundo siglo, antes de la era común, se hace el imperio. Era un imperio. Con mandarines burócratas secularizados. Los mandarines no eran sacerdotes. Entonces, Max Weber también ahí se equivoca. Y todo ese mundo queda fuera de la consideración. Ninguno fue feudal. Entonces el feudalismo es solo para Europa. No hay feudalismo fuera de Europa. Y pensar que era una etapa después del esclavismo, o era el eurocentrismo de Hegel y también de Marx. Hay que superar eso. O es decir, por Hegel y Arno todavía, Marx era demasiado eurocéntrico. Que piensa que está, como estoy diciendo, los pueblos, las comunidades más paleolíticas, los griegos, los romanos, los germanos, el feudalismo y el capitalismo. Es una visión completamente eurocéntrica. Eso no es la historia mundial. Vamos a ver lo que es después. Y eso no pesa hoy todavía. Con lo cual, el análisis de Marx no se pierde, porque el valor de él está en la crítica al capitalismo. Pero hay cositas que no podemos aceptar. Entonces, en primer lugar, Marx no habla de esa manera así tradicional del marxismo-leguinismo, sino que marca otra historia. En segundo lugar, muchas categorías económicas, que se definen como solo capitalistas, valor, plus valor y otras, no serán también posibles de ser construidas con sistemas anteriores al capitalismo. No habla en el imperio romano, no habla en el imperio romano, plus valor. Había salariados. Y si había salario, ¿cómo no va a haber plus valor? No había capitalismo, pero quizás había capital, que no es lo mismo. Entonces, vamos a tener que pensar muchas cosas. Esto segundo, significa, cuando Marx dice, el dinero, por ejemplo, es una categoría antidiluviana, porque también lo es el valor de uso y el valor del cambio, porque Aristóteles la descubrió. Pero, ¿qué tal el valor como tal? ¿Qué tal el plus valor? ¿Y qué tal el capital? Antes del capitalismo, como sistema hegemónico, son preguntas. Entonces, estas cosas vamos a tener que repensarlas. ¿A partir de qué hipótesis? La siguiente, que está en las primeras páginas de Marx en los Grundrisen, hablando de la producción, dice lo siguiente, Todos los estadios de la producción tienen determinaciones. Esta palabrita es fundamental, ¿no? Determinación. En alemán, Bestimmung, Bestimmung. Una determinación tiene un concepto y un concepto puede ser constituido como una categoría científica para interpretar lo empírico. Son tres niveles. En realidad, es lo mismo en cuanto al contenido semántico. El capital va a tener muchas determinaciones. ¿De dónde la saca? De Hegel. ¿De dónde la saca Hegel? De Spinoza. Decía Spinoza, Ovnia Determinatio Negatio Est. Toda determinación es una negación. La madera de esta mesa, cuando era madera, era madera indeterminada. Pero cuando se la cortó en la forma de la mesa, quedó determinada. Y se negó todas las otras posibilidades de la mesa. Ya no puede ser puerta, ya no puede ser ventana, ya no puede ser silla, no puede ser leña, no puede ser muchas cosas. Cuidado. Puedo también agarrar la puerta y poner la mesa y ponerla como puerta. O puedo destruirla y hacer la leña. Quiere decir que esa determinación la puedo volver a determinar. Determinar es lo que Aristóteles llamaba morfe. Morfe. Forma. Las cuatro causas. Material, formal, final y como medio. Entonces, la forma es la determinación. Marx va a hablar siempre el capital tiene determinaciones esenciales. Vamos a ver cuáles son. Y cada uno las fue construyendo. A partir de la lectura de la economía política burguesa, tomaba las determinaciones de la economía política burguesa, algunos la aceptaban como tal, pero casi todos la reconstruían y le daba otro contenido semántico. Otro contenido semántico. Y cuando lograba tener así, le ponía un nombre y él decía se bautiza la determinación. entonces va a tener una fecha en que va a descubrir la determinación fundamental del capital que tiene un concepto y es la categoría de por valor. Pero surplus value en inglés and profit son dos palabras para lo mismo. Ganancia y Marx va a decir ahora vamos a agarrar una palabra para un contenido semántico y la otra para otro y no vamos a confundir más plus valor y ganancia. Lo que pasa es que la economía clásica las confunde y al confundirla no entiende ni una ni otra. Quiere decir entonces que él va a hacer un discernimiento categorial. Esto ha pasado desapercibido al marxismo. Usted no crea. No hay mucho hecho en este sentido y sin embargo Marx dice de lo que se trata es criticar todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa. ¿Cuáles son las categorías que Marx propone? Vamos a hacer el análisis en las clases siguientes una por una y vamos a clarificar la tarea de Marx que es más simple de lo que algunos la complican y entonces se hace muy engorroso Marx es mucho más simple. después a partir de él se pueden hacer muchas elaboraciones. Ahora entonces presten atención a lo que leo. Todos los estadios de la producción desde el paleolítico, neolítico, antiguo, moderno, todos los estadios de la producción tienen determinaciones comunes. o es decir, desde el paleolítico tienen determinaciones comunes que el pensamiento fija como determinaciones generales. Entonces yo tengo que darme cuenta cuáles son las determinaciones de un sistema económico que vale para todos los sistemas económicos y eso serían determinaciones generales. Las llamadas determinaciones generales si las determinamos vamos a saber la estructura de la economía como tal para todas las épocas y después veremos específicamente cómo esas determinaciones están especificadas en el capitalismo y haremos la crítica del capitalismo. Las llamadas determinaciones generales de toda producción no son más que esos momentos abstractos que no conceptualizan el nivel histórico real de la producción. Por ejemplo hay un sujeto de la producción un sujeto en todo acto productivo va a haber un sujeto desde el paleolítico hasta el último sistema posterior al actual y al siguiente y al que siga dentro de diez siglos y todavía ecológicamente la humanidad ya no destruyó la vida lo cual es muy posible habrá siempre un sujeto habrá siempre un medio de producción desde un fémur que usó el homo habilis hasta una piedra o hasta un robot medio de producción ¿se acuerdan ustedes era 2008 dice el espacio una película si la vieron aparece un hombre primitivo con un fémur en la mano el fémur era un hueso que usaba para pegarle a los otros era un medio de producción y lo tira al aire y da vuelta el fémur y se transforma en una ave ¿cómo sería? nave espacial un satélite un avión no una nave espacial que está yendo a otro satélite desde el fémur hasta la ave espacial es un medio de producción es una determinación universal de toda producción y aún por último si es necesario la mano Aristóteles dice el instrumento de todos los instrumentos es la mano al menos eso es un medio de producción y después claro es la constitución de la naturaleza como materia de trabajo eso es universal va a valer para todos los sistemas históricos y de ahí va a salir lo que ya expliqué el producto no el mero satisfactor del cazador o el recolector sino un producto del trabajo humano quiere decir que aquí está el trabajo que modifica la naturaleza y luego la apropiación de ese trabajo de manera directa como consumo o de manera comunitaria etc pero a medida que pasa el tiempo aparecen otras determinaciones es que el ser humano produce más producto que el que necesita para vivir y a eso le voy a llamar excedente una E o una X o como ustedes quieran excedente y el excedente va a ser desde el neolítico hace unos 6.000 7.000 años al menos gestionado y digo gestionado por usar una palabra muy amplia que significa no necesariamente apropiándose puede no tener propiedad pero tener gestión dominio sobre el excedente es el sujeto uno y este usando al excedente en su favor va a ejercer una cierta dominación sobre el sujeto dos que es el trabajador y a su vez para terminar con esto ese sujeto que gestiona el excedente puede tener una relación le voy a llamar H al medio de producción va a tener una relación con el producto y va a tener una relación con la tierra la naturaleza le voy a llamar I y le voy a llamar J esto no lo plantea así Marx Marx plantea algo previo dice todo sistema productivo tiene determinaciones generales yo voy a decir todo sistema económico tiene determinaciones generales que ninguno puede en ninguno puede faltar y si yo empiezo a advertir como funciona cada uno de estas categorías empiezo a darme cuenta la diferencia entre los distintos sistemas económicos de la historia entonces es como un modelo veamos y repaso se trata del sujeto trabajador uno dos lo pongo en dos que puede usar flecha a un instrumento mp que trabaja en b ese no lo puse el trabajo es b y que tiene un punto importante trabaja la naturaleza y al trabajar la naturaleza la constituye como materia de trabajo ese es el materialismo de Marx no dice todo es materia física un enorme cascote porque si todo es un infinito cascote prefiero una idea infinita es más interesante no Marx dijo que lo que le interesaba era que todo fuese físicamente materia una tontera en la ideología alemana ya lo he dicho pero lo repito lo que me interesa es la materia del trabajo porque la naturaleza como naturaleza debe ser alguna isla coralífera de reciente formación en Australia que la persona humana la humanidad no la haya transformado en cultura o es decir en objeto de trabajo entonces si yo pregunto que es primero el sujeto de trabajo o la materia de trabajo el marxismo tradicional leninista vale si si yo digo que el sujeto es primero es idealismo y si yo digo que la materia es primera eso es materialismo macha eso es una estupidez Marx dice explícitamente no hay materia de trabajo sin sujeto de trabajo hay naturaleza una isla coralífera y dice Marx a mi no me interesa la naturaleza como naturaleza me interesa la naturaleza como materia de trabajo ese es materialismo de Marx y materia de trabajo en vista de la reproducción de la vida porque la vida es el contenido de toda acción humana y ese contenido es la materia única es un vitalismo del trabajo pero cuidado Habermas va a decir es un productivismo relación sujeto materia no hay una relación práctica y aquí está la comunicación o la incomunicación Habermasiana porque hay una relación de un sujeto con otro y esto es una relación social entonces vamos a ver rápido los sistemas no equivalenciales que empiezan en el neolítico voy a decir el tema de que un grupo humano minoritario siempre gestiona el excedente que produce la mayoría de la humanidad no se da en el capitalismo se da hace 6-7 mil años y el capitalismo es el último sistema de gestión del excedente estamos ante el fin quizás del capitalismo y de los sistemas no equivalenciales voy a decir no son 500 años sino más de 5 mil es más grave lo que está pasando y más interesante vean lo que estoy diciendo ¿cómo se aplica eso? bueno empecemos a ver los momentos claves para comprender el problema entonces es un cierto modelo y esto ya es un modelo crítico porque ese excedente desaparece en todos los análisis míticos del neolítico y también de los distintos pensamientos filosóficos incluyendo Aristóteles que descubre el valor de uso valor de cambio pero dice que el esclavo es por naturaleza esclavo pero lo cual justifica el esclavismo y no ve el excedente del esclavo y entonces al fin el más grande filósofo de la lógica antiguo usa toda su argumentación para justificar el sistema esclavista que sí que se transforma en una mistificación teórica que justifica la esclavitud del esclavo pero también Tomás de Aquino en la edad media va a decir que el señor feudal tiene just dominatibum sobre el siervo tiene un derecho señorial y con lo cual justifica también el feudalismo y así cada uno de los grandes filósofos en la historia criticar esa dominación como Joani de Fiori el franciscano que es un milenarista del cual va a salir el utopismo franciscano de los que van a llegar a América y que van a criticar al sistema español en Tlatelolco y que van a ser gente bien interesante pues distinguir entre ellos es distinguir entre un pensamiento que justifica la dominación ¿en qué consiste? invisibiliza el excedente punto esa es la clave si yo no sé dónde uno roba al otro y eso no es un robo sino es algo lógico legal querido por Dios queda justificado y el sistema se vuelve acrítico el sistema crítico no es el que agrega una nueva categoría es el que justamente muestra las categorías ocultadas o mal definidas el código de Hammurabi 3.700 años hace era más crítico que el derecho romano y que el derecho napoleónico y que nuestra constitución aún porque nuestra constitución es de derecho moderno al fin entonces Hammurabi dice yo he hecho justicia con la viuda el huérfano el pobre el extranjero puede decir capta que en el sistema hay fuertes y ricos y hay pobres y débiles y él hace justicia con los hombres y hace justicia con la mujer ya estamos una crítica al machismo ya hay una crítica con el huérfano es una crítica pedagógica y una crítica al sovinismo diríamos así hecho justicia con el extranjero entonces hay códigos que son críticos y del cual podemos aprender muchas cosas también en la antigüedad ¿cómo pinta Adam Schmitt este origen de la economía en general? hablamos el libro de aquel colega profesor de filosofía y de ética que se llamaba Adam Schmitt y que escribió el libraco el origen de la riqueza de las naciones como parte de la ética no como la economía porque estaba casi fundando puede decir el fundador de la economía política es un filósofo entonces como filósofo retomemos el tema dice casi al comienzo Adam Schmitt en el estado primitivo de paso el estado primitivo es América para Loc y para todos los anglosajones el estado primitivo son los indios en América sobre todo los caribes que son los primeros que descubren y les impactan después ya los aztecas los mayas ya no saben qué hacer con esas civilizaciones más desarrolladas entonces no eran tan primitivas pero como no eran europeas vayan a saber lo que eran y ahí quedaron en el estado primitivo y rudo están pensando en América porque el África misma estaba ya más evolucionada y la conocían más de la sociedad que precede a la acumulación del stock la palabra alemana e inglesa stock nosotros lo usamos stockar depositar bueno eso es justamente el nombre del excedente se lo traduce y yo también lo he traducido por capital pero ese excedente es el stock no es el capital es el excedente porque sobra un poco y se lo deposita entonces dice que precede a la acumulación del excedente voy a decir en el momento que el excedente se repartía no se acumulaba o se acumulaba muy poco y a la apropiación de la tierra voy a decir que todo era en común la única circunstancia que puede servir de norma para el intercambio recíproco de diferentes objetos parece ser la proporción entre la distinta cantidad de trabajo que necesitan para adquirirlo es muy conocido pero esta es la verdad de Adam Smith toda la economía se basa sobre un sujeto que trabaja y trabaja porque tiene necesidad eso ya no lo dice Adam Smith sino una tendencia al intercambio eso ya es capitalista se olvida de lo primero que si tiene hambre tiene que producir un alimento si ya no lo encuentra como cazador pecador o recolector de raíces bien pero en este estado de cosas dice él el producto producto íntegro del trabajo pertenece al trabajador reconoce entonces el hecho de un sistema anterior a lo no equivalencial puede decir pone como punto de partida un sistema equivalencial donde el ser humano produce y el excedente se reparte entre ellos más tan pronto como el stock se acumula en poder de personas determinadas ya tenemos el S1 en la relación F es decir algunos se apropian del excedente común y ahora la mayoría queda sin esa posesión entonces ahí surge propiamente lo que voy a llamar con Armst Petters los sistemas no equivalenciales no ya justos en el sentido ético de la palabra porque unos pocos se van a aprovechar del excedente de todos y ahí empieza el problema económico grave desde el neolítico porque es en las ciudades donde va a producirse esta organización entonces él lo detecta pero lo toma cuidado como estado naturaleza todavía este segundo momento en donde se acumula el stock en pocas manos para él todavía es anterior a la sociedad civil o es decir estado naturaleza ha naturalizado los sistemas no equivalenciales y con ello en cierta manera el capitalismo más tan pronto como el stock se acumula en poder de personas determinadas algunas de ellas procuran regularmente emplearlo en dar trabajo a la gente laboriosa ¿cómo puede uno darle trabajo a otros? porque posee ahora riqueza acumulada del excedente y puede comprar el trabajo a los otros que es lo que dice Amurabi hay ricos y hay pobres y dice Amurabi he hecho justicia con el pobre hay fuertes y hay débiles he hecho justicia con el débil Amurabi todavía tenía un sentido crítico en la economía ¿por qué? porque eran en gran parte pastores que venían del desierto en torno a Irak al este y al oeste del frey frey éfrates y tigres y tenían todavía la visión de la economía comunitaria y entonces veía que en las ciudades ya empezaban a repartirse los oficios y había muchos pobres entonces todavía podían criticar esa primera gestación de un sistema no equivalencial hasta ahora para Adam Smith estamos en el estado naturaleza puede decir que hay ricos y pobres por naturaleza y hay ricos que pueden dar trabajo a los pobres que son una gente laboriosa y debo decirle más laborioso que los esclavos porque los esclavos más bien que trabajan poco y además los los que deben los mayordomos de estado se cansan al fin de tantos latigazos y los esclavos no trabajan mucho y comen mucho y además una cosa hay que comprar si se le muere usted pierde entonces tal cual el argumento de Adam Smith es un trabajador libre es mucho más ascético que un esclavo no cuesta nada lo recibe gratis lo parió su madre y lo educó su pueblo y viene a pedir trabajo y yo le gasto un centavo y está a disposición a trabajar y todavía una semana me da crédito su trabajo yo le pago el sábado de tal manera que si se muere el viernes pues me guardo los cinco días dice Adam Smith mucho mejor trabajador libre asalariado que el esclavo y eso fue lo que liberaba los esclavos no el metodismo de Wesley que era una religiosidad protestante propia del trabajador manual en la revolución inglesa no fue la mística sino el 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 pueda gozar de las cosas necesarias perfecto la mayor parte de ellas se logran mediante el trabajo de otras personas qué bonito es cínico pero está ahí en la primera página y la facultad de ciencia económica la leen y son fundador de la ciencia económica es un cínico así que los que la pasan bien es porque explotan a los otros lo dice no tiene ni siquiera el diríamos así la criticidad de la bubada pero al mismo tiempo tan insultante que ha dicho los que están bien es porque hacen trabajar a los otros la mayor parte de ellas se logra mediante el trabajo de otras personas y será rico pobre de acuerdo con la cantidad de trabajo ajena que pueda disponer entonces si usted es patrón del bimbo y tiene 10.000 obreros pues tiene más que si tiene una pequeña boutique con 5 obreros pues será rico chiquito pero el otro que tiene gran cantidad de gente que trabaja para él es riquísimo es cínico pero se dice tan fácil y todo el mundo lo acepta como si fuera la naturaleza las cosas ya estamos dentro de un sistema no equivalencial profundamente injusto que no hay ética que resista sino la ética del mismo sistema ya lo veremos porque el sistema puede crear una ética intracapitalista hay propiedad privada no robe la propiedad privada hay herencia no le robe la propiedad que el hijo tuvo de su padre no usted pregunte cómo lo logró que la competencia sea humilde si el otro lo destruye usted pídale el trabajo porque ya su fábrica no funciona o es decir hace normativo el modo de proceder el sistema entonces es una moral intrasistémica que como el aceite hace funcionar la máquina para triturar personas como aquel ¿se acuerdan? tiempos modernos de Charles Chaplin donde está en la fábrica y de pronto su amigo desaparece y suena la campana y saca la cabeza del compañero entre comido por la máquina y está ahí entonces como se interrumpió el trabajo el otro quedó agarrado ahí entonces le da la comida con un embudo y después sigue la máquina es una cosa fantástica Charles Chaplin muestra como el mecanismo del capital se come hombres y se los tritura es una obra fantástica de crítica Charles Chaplin era judío y era socialista y por eso siempre le fue bastante mal porque hace el capital muy fuerte de Charles Chaplin es un tipo de extraordinario bien el diagnóstico está claro para Schmitt hubo un tiempo remoto en que había un sistema económico equivalencial y tenía el trabajo como medida pero desde que el excedente stop pudo acumularse y ser gestionado por algunos pocos estos comenzaron a ser ricos como dice el código de Amurave y dominar a los otros se apropiaron de lo común explotando el trabajo de los más ese sistema no equivalencial se instaló en un momento histórico que comienza en la Mesopotamia el Egipto y las costas orientales del Mediterráneo pero igualmente en la India en torno al río Indo en la China en el curso de los grandes ríos la desembocadura de ellos pero también lo hubo de manera mucho más mitigada pero entre nosotros puede decir el triunvirato de los aztecas con sus aliados era un grupo dominador y justamente hablando con los compañeros de Guerrero ellos están absolutamente en contra de los aztecas que los dominaron los vencieron y les exigieron tributo no crean que tampoco era la justicia no era también un sistema tributario de concentración de excedentes por eso los buenos ejércitos aztecas y todos los tributos que tenían que pagar y de ahí las grandes pirámides no salen de cualquier lado las pirámides de Egipto o las aztecas es sangre de mucha gente dominada así que tenemos que hacer una visión general Russo del cual hace poco hemos festejado su gran obra Jean-Jacques Russo escribió en 1753 un pequeño trabajo que por un concurso que la Academia de Dijon propuso el tema era discurso sobre cuál sea el origen de la desigualdad de los hombres y si ella es autorizada por la ley natural este trabajo el propio Kant dice que es como el Copérnico de la filosofía política y social y también el mismo Marx va a depender de estos textos es extraordinario la crítica que hace Jacques Rousseau piensa en la etapa 1553 justo cuando sube Carlos III y justo cuando se van a instalar los borbones en serio en México las intendencias y va a empezar la explotación de las colonias que hasta antes se llamaban provincias va a empezar la dominación que va a empezar a hacer crecer la conciencia de nuestros patriotas va a ser la expulsión de los jesuitas 1857 que había organizado los tupi guaraní millones de indios y sobre todo de cabezas de ganado el sistema completo de propiedad común que fue el primer comunismo moderno en Paraguay los mojos y chiquitos en Bolivia también en el Orinoco y también hasta San Francisco y San Francisco y Los Ángeles y todas esas ciudades californinas que son reducciones franciscanas de propiedad común eso no lo podía aceptar un borbón que venía con la ilustración y el capitalismo militante entonces Rousseau hace una crítica a la ilustración y entonces dice de una manera escrita demuestra que el primer cuidado del ser humano es su conservación ¿de qué? de la vida la tierra le entrega los bienes para sus necesidades el instinto los mueve a usarlos el hambre y otros apetitos paso a paso se colman de diversas maneras y lentamente Rousseau desarrolla las costumbres y las artes mejora dice la lengua la humanidad se hace sedentario pero según el axioma del sabio Loc no habría habido justicias ante la propiedad y él dice el sabio Loc y luego lo va a hacer polvo pero le llama el sabio para que vean que lo respetan entonces una vez desarrollado el ser humano y teniendo propiedad y después también dinero puede hablarse del amor propio y dice Rousseau competencia concurrence y rivalidad de una parte y oposición de intereses en la otra y siempre el deseo oculto de acumular ganancia en defecto del otro Adán Schmitt y es el excedente todos los males son el primer efecto de la propiedad y el cortejo inevitable de la desigualdad naciente ¿por qué? porque una vez que uno tiene la posesión del excedente y los otros quedan desposeídos ¿cómo hacer para que eso diacrónicamente en el tiempo se establezca y permanezca y bueno se le da entonces un derecho al que tiene ese bien con exclusión de terceros y eso lo puede heredar y ya se queda en el tiempo establecido y nace la institución y la institución es una institución injusta pero ahora tiene el derecho de su parte y tiene el estado de su parte los reyes mesopotámicos los cuales a tu vez tienen ejércitos para luchar contra otros reinos pero también para luchar contra su campesino y su gente cuando se levanta contra ese derecho de esa minoría ese uno y ahí empieza todo eso hace seis mil siete mil años y Rousseau continúa su alegato sobre el origen de las desigualdades económicas la sociedad naciente dejó lugar al más horrible estado de guerra el género humano envilecido y angustiado no puede encontrar el camino del retorno ni renunciar a las adquisiciones que por desventura ha inventado los ricos sobre todo sintiendo pronto cuánto le era no ventajosa una guerra perpetua y no teniendo ya razones válidas para justificarse ni fuerzas suficientes para defenderse se dijeron unámonos para garantizar la opresión contra los débiles y asegurar cada uno de nosotros la posesión que nos pertenece sometiendo igualmente a los poderosos y a los debes a los débiles por un deber mutuo y todavía remata su reflexión y fue tal o debió ser el origen de la sociedad y de las leyes que pusieron nuevas dificultades a los débiles y nueva fuerza a los ricos destruyendo sin retorno la libertad natural fijaron para siempre la ley de la propiedad y la desigualdad de una pura usurpación hicieron un derecho irrevocable sometieron a todo el género humano al trabajo a la servidumbre y a la miseria léase 2013 México ruso qué manera de hablar parece ni el Che Guevara es interesante hay que leer los clásicos ruso era un hombre no debe dejar de observarse que sin embargo hubo siempre críticas y vuelvo a recordarles hace 3.700 años si sumo los 2.000 de la era común más los 1.700 de Babilonia aquella Babilonia a 50 kilómetros de Bagdad destruida hoy donde Amurabi era rey viene un texto del código de Amurabi yo Amurabi solo yo soy el pastor salvador cuyo cetro es justo para que el fuerte no prima al débil para hacer justicia al huérfano y a la viuda en Babilonia para hacer justicia al oprimido he escrito estas preciosas palabras en esta estela que el oprimido que esté afectado por un proceso venga delante de mi estela esa es una piedra que tiene un metro y pico negra en granitos durísima uno de sus ejemplares se encuentra en Louvre en París escrita en sistema con uniforme pero arriba está Amurabi impartiendo justicia es uno de los más antiguos códigos de justicia de la humanidad para mi crítico voy a decir lo que le estoy diciendo en este curso no es una novedad tiene por lo menos 3.700 años de historia el pensamiento crítico y en un momento en que el sistema tributario estaba ya muy organizado pero no va a ser tanto como en el que vivimos en el capitalismo y entonces sería bueno ver después la diferencia en todos estos sistemas de los últimos 6.000 años el productor directo el campesino el pastor el pescador etc estaba subsumido en un sistema no equivalencial que era en muchos casos trabajo asalariado también claro que no todavía en su figura plenamente desarrollado como el trabajo asalariado capitalista y el plusvalor pienso era ya simbolizado por el derramamiento de sangre más mismo usa esta metáfora de la sangre para referirse al valor y en mayor medida al plusvalor cuanto escribe por ejemplo un texto del capital 3 capítulo 5 dice este es el primero el capital es trabajo muerto es trabajo muerto que es lo contrario el trabajo vivo quien es el trabajador que solo se reanima a la manera del vampiro al chupar la sangre del trabajo vivo entonces otro texto del libro tercero este sacrificio de vidas humanas Wichiro Postley no era el único y lo dice explícito metafóricamente este sacrificio de vidas humanas se debe en su mayor parte a la sordida avaricia la ética Marx era un ético primero y su ciencia fue un instrumento de su actitud ética el marxismo perdió la moral no se dio cuenta que Marx se ríe de la moral burguesa que justifica el capital pero su crítica critique der politische economie su crítica ética ¿por qué? porque el plus valor se produce con plus trabajo no pagado y si no pagado se lo estoy robando es un robo sí ya lo dijo Rousseau una dilapidadora de seres humanos de trabajo vivo una derrochadora no sólo de carne y sangre miren qué cosa Feuerbach en la esencia del cristianismo dijo la esencia del cristianismo es en el fondo comer carne y beber sangre todos algunos dicen hacha Feuerbach era un protestante escribió 26 tomos por lo menos en su obra completa entonces queda y yo también muchas veces con los dos primeros que son la etapa de crítica a Hegel y que Marx va a utilizar pero nadie lee los otros 24 tomos era un planteólogo y en la esencia del cristianismo dice la carne y la sangre no se espanten hay un rito cristiano que se llama la eucaristía donde el sacerdote dice esta es mi carne y esta es mi sangre y se llama la eucaristía de eso está hablando Feuerbach y Marx que es judío está hablando como los profetas de Israel carne y sangre no cuerpo y alma lean mi libro el humanismo semita y el humanismo helénico para darse cuenta que los cinco mil años del sistema económico no equivalencial son simultáneos a cinco mil años de mitos dualistas o críticos y he hecho esa historia también y entonces tengo bastante información sobre muchas cosas y él dice no solamente dilapidadora de carne y sangre eso es puro hebreo sino también de nervios y cerebro Marx no habla de cuerpo-alma habla de corporalidad el valor entonces es vida humana objetivada es como sangre porque para los semitas la sangre es el lugar de la vida si a un animal le saco la sangre se muere esta metáfora mesopotámica y más precisamente semitas es muy antiguo hay un en el segundo siglo de la era común hay un texto semita que va a leer Bartolomé de las Casas en 1514 en Cuba bastante tiempo hace con el cual empieza la crítica a la modernidad de Iotard del pensamiento de Bauman líquido y de Zizek y de todos estos eurocéntricos Bartolomé de las Casas fue el primer antidiscurso de la modernidad antes de Lutero y antes de Maquiavelo Maquiavelo escribió El Príncipe en 1517 tres años después y Lutero puso sus tesis tres años después de Bartolomé de las Casas así que estoy hablando de algo muy antiguo pero además en Cuba miren que interesante en Santi Espíritu miren lo que dice el texto el que no paga justo salario derrama sangre tómalos hace 2200 años que sí que al nivel mítico se sabía lo que era el salario y sabía que si no pago justo salario derramo sangre y Marx va a decir que el plus valor es también objetivación de vida hasta la misma metáfora lo único que Marx la va a trabajar desde la economía política capitalista y en cambio aquellos la hablaban desde otros mundos categoriales sumamente sofisticados y desarrollados pero que hay que tener la hermenéutica para poder entenderlo mucho le faltaba a la ilustración posterior y a la naciente economía política europea para recuperar estos principios éticos y normativos económicos críticos como mostraremos después así que yo no quiero ser para nada innovador mi tradición tiene 3000 4000 años y por eso que tiene muchas prácticas de haber criticado muchos sistemas políticos en el cual yo puedo encontrar muchos críticos y Marx es uno de nuestras épocas entonces la gestión del excedente en los más antiguos sistemas económicos no equivalenciales voy a hacer un repasito con este modelo por ejemplo los sistemas económicos tributarios fueron los más generalizados no solo en Asia en Mediterráneo y en África sino también en Mesoamérica y aún en el Imperio Inca porque también entre los incas que había un sistema de apropiación común extraordinario y los incas al fin era una familia dominadora pero si comparamos la manera como explota hoy la minoría la mayoría aquello era casi igualitario porque la ventaja que tenía un inca era casi nula con respecto a un campesino sería dos o tres veces más cualidad de vida si se puede llamar tendría algún sirviente que lo ayudara pero su casa no era mucho mejor que las otras porque no se podía y no podía comer más porque tampoco eran obesos como nosotros y en fin no había muchas posibilidades entonces realmente el inca lo que hacía era organizar el imperio hacía un acueducto a 400 kilómetros de largo lo cual servía a un millón de personas pero había cada comunidad que guardara el trayecto del acueducto para que le llegara el agua entonces era interesante ese tipo de organización había dominación era un sistema tributario igual que los nahuas que exigían que le pagaran con guaraches con tejidos con alimentos y con eso ellos pagaban sus rutas y sus pirámides con los cuales demostraban el poder y se imponían a los otros principados casi casgos grupos y ejercían dominación pero no de manera tan desproporcionada como después de todas maneras existían todas esas partes pues decir había un campesinado en los sistemas tributarios ese uno que era el sujeto de la dominación militar política cultural y religiosa y entonces ahí los grandes mitos justificaban la dominación de los reyes porque eran los hijos de Dios el emperador romano era el hijo de Dios y además era el romano pontífice de tal manera que el imperio se comunicaba con los dioses el imperio en la persona del emperador y entonces el emperador estaba justificado por los grandes mitos de los grandes poetas romanos era el hijo de Dios entonces por eso Pablo de Tarso le dijo a un esclavo tú también eres el hijo de Dios no me digas ahí empezó la revolución del nocianismo en el primer siglo contra los romanos claro que dijo hijo de Dios y no entiendo lo que significa digo que bobada que dijo pero decírselo a un esclavo lo que era predicado del emperador era decirle tú eres tan persona humana como el emperador lo cual era el principio revolucionario y crítico de un tal Pablo de Tarso contra el dinero y contra el sistema tributario bueno es un tema de actualidad de la filosofía política europea la masa S2 era el campesinado sujeta una dominación a todos los niveles incluso filosófica y los filósofos cumplían esa función pero hoy la cumplen los científicos y aún los economistas hoy el fetichismo mítico es ciencia económica sobre todo en los presupuestos ya lo veremos cuando lleguemos más adelante de los diferentes bloques históricos en el poder que sería S1 que eran militares que eran grandes propietarios que eran la burocracia del imperio de los imperios con enormes diferencias de implantación geográfica todo esto histórica y desarrollo civilizatorio en el caso de los romanos por ejemplo el excedente la E era gestionado por una oligarquía que eran los ciudadanos romanos los que tenían la ciudadanía flecha F el campesino tenía propiedad de la tierra de los instrumentos de trabajo y del producto pero sin embargo tenía que pagar un tributo parte después eso se va a llamar el diezmo y de muchas maneras las colonias dominadas por el imperio romano también tenían que hacer enormes tributos el Egipto por ejemplo cuando es dominada por Antonio y por el imperio romano y la historia de Cleopatra era el negro del imperio romano y de ahí sacaba todo el trigo alimentaban todas sus legiones y toda la gente de allá era un sistema tributario de dominación el tributo era el excedente claro que a veces era tan grande que un pueblo se empobrecía por pagar el tributo la presencia de legiones garantizaban los límites del mercado las legiones llegaban hasta Inglaterra llegaban hasta el Danubio y hasta ahí llegaban las colonias romanas después estaban los germanos con ellos ya no era mercado ya no podía hacerse negocio y ya estaban fuera del imperio eso va a ser el complejo que va a tener Alemania no era ni imperio romano entonces los alemanos no tenían historia y en cambio los franceses por lo menos decían nosotros venimos de los romanos pero los alemanos no podían entonces tuvieron que hacer todo un invento la cuestión de europea y su origen en Grecia y esto lo hace Kant, Hegel y Marx mismo está en esa línea de los románticos que tienen que crear Alemania porque no tiene historia y entonces la tienen que inventar y eso es el idealismo alemán grande filósofo y en esta facultad pues estudiamos el 50% del tiempo la filosofía de ese pueblo que no tuvo casi historia sino que empezó a cero en fin era el modo de producción germano que ni se estudia muchas veces la presencia de las elecciones me garantizaba el mercado y el estado imperial dentro del cual las comunidades de comerciantes entre ellos los judíos intercambiaban mercancías en las diversas regiones la ganancia comercial era un cierto tipo de capital dinero que produce dinero y también la usura significaba la presencia de un cierto capital financiero y entonces todo se iba lentamente a ciego estos serían los sistemas tributarios que Darcy Ribeiro los clasifica en muchos tipos en su gran libro sobre los sistemas civilizatorios un libro extraordinario de Darcy Ribeiro el sistema económico esclavista ejerce una dominación absoluta sobre S1 no S2 que es el esclavo ahí ya no es libre ahora es un medio de producción en manos del propietario todos los componentes del sistema económico tienen como propietario al propietario del esclavo o es decir el medio de producción la tierra el producto todo y ese es el esclavismo el sujeto que trabaja es por excelencia el no libre en América luso hispánica se integrará al sistema capitalista mercantil y producirá un excedente el azúcar y los productos tropicales que adquirirá en Europa la forma de plusvalor entonces el sistema esclavista no es de salario y propiamente no tiene plusvalor pero tiene un excedente y ese excedente cuando se exporta a Europa se mezcla con el plusvalor tanto de las haciendas indígenas como el plusvalor de los europeos y se acumula en la acumulación originaria del capital América Latina no fue feudal como pensó el marxismo tradicional sino que fue un sistema capitalista mercantil dinerario y tanto las haciendas indígenas y la mitad y otro sistema y la esclavitud funcionaba como producción de excedentes que se transformaba en Europa en plusvalor era capitalista y entonces esto cambia completamente todo el panorama de nuestra historia el sistema feudal por ejemplo va a ser distinto europeo es el único feudalismo existente en la historia mundial entonces no se puede hablar más de decir esto es feudal eso fue europeo lo americano no fue nada feudal porque nació dentro de una economía mundial aquí en México en la calle de la moneda se imprimía la moneda que fue la primer moneda mundial se aceptaba en China en África en Europa en Rusia en todas partes ¿cómo va a ser feudal? el pequeño feudo que al pasar de un feudo a otro usted tenía que pagar la aduana y no había posibilidad de un comercio ni nacional tenía que destruirse los feudos para hacer una economía nacional esto ya nació en una economía mundial México se conectaba con la China se conectaba con el África con los esclavos que se vendían en Veracruz venían de Cartagena era el sistema mundo de Wallenstein el feudalismo europeo tiene al señor feudal ese uno que ejerce una dominación sobre el ciervo de la glef de la espada pero cuidado es una relación muy particular porque el señor feudal no tiene propiedad privada del feudo y el campesino tampoco tiene propiedad de su territorio hay una propiedad común del feudo y el señor feudal es señor feudal mientras que permanece en su función de señor si deja el feudo y se va a la ciudad pierde todos sus derechos y se transforma en un burgués en un burgalés en un ciudadano de la ciudad y ahí va a surgir el capitalismo en la edad media europea de tal manera que no es lo mismo que los otros sistemas es un sistema de modificación del sistema germano es una dominación G sui generis el señor feudal no tiene propiedad ni puede venderla sino que pertenece también además tiene el control completo de los bienes del feudo control y también recibe el excedente en forma de tributo el diezmo de los campesinos el cual a su vez es justificado por la iglesia y por la filosofía y la teología medieval que da la justificación de un excedente que se está abierto esto es lo que va a decir Marx el sistema tributario el sistema esclavista el sistema feudal ve el excedente que uno se lo entrega a otro y por lo tanto hay que justificar porque hay derecho de entregarlo en el capitalismo el excedente no lo ve nadie ni el propietario ni el obrero y nadie sabe dónde está el excedente entonces funciona mágicamente y magníficamente no hay que justificarlo cuidado para remachar la cosa y asegurarlo surge la ciencia económica como la de Adolf Schmitt los clásicos Valdras hasta Yevos y después surgirá Keynes y llegará hasta Hayek con Frickman todos estos economistas no es que justifiquen el plusvalor lo oculta y lo ocultan definitivamente con vamos a ver qué categorías y entonces Marx va a tomar esas categorías y va a decir ¡ah! han ocultado su esencia y entonces Marx muestra todas las categorías su crítica no es ni siquiera decir está mal planteado el tema no lo que pasa es que tienen naipes bajo la manga que no han mostrado y ni siquiera saben que lo tienen porque ellos mismos lo ignoran entonces vean ustedes qué sofisticado es el sistema que con plena conciencia pueden estar justificando un sistema que es éticamente injusto que significa un sistema perverso malo y sin embargo no se sabe dónde está el mal éticamente más puede hacer una ética que le convenga bien entonces tenemos el sistema feudal completamente distinto hay críticas al sistema y es notable las críticas al sistema muchas veces toman la forma religiosa por ejemplo los benedictinos que se fundan allá por el siglo quinto y sexto tienen todo en común ellos trabajan las tierras comunes y entonces la consigna de los benedictinos es hora es laboral o es decir reza a Dios pero trabaja con tus manos la tierra y todo en común hay lo que Giorgio Agamben va a decir en su último libro sobre las pobrezas franciscanas Giorgio Agamben es el más grande filósofo actual italiano y el más nombrado en filosofía política y su último libro es sobre los franciscanos los franciscanos en la edad media por Francisco de Asís no quieren de ninguna manera tener ninguna propiedad ellos quieren hacer uso de las cosas que son todas en común y no quieren tener propiedad y se les obliga a tenerlo entonces los teóricos de la Sorbona como Buenaventura o Duna Escoto tienen que justificar que los franciscanos puedan no tener propiedad y solo hacer uso de la era un pensamiento crítico profundo ahora los benedictinos comenzaron de la misma manera todo en común no había propiedad privada pero después entraban a las selvas germánicas tiraban abajo los árboles creaban la agricultura civilizaron a los germanos los romanizaron y claro era el centro de la producción de toda una región y se enriquecían no personalmente pero los conventos benedictinos tenían tierras y eran muy poderosos entonces viene una reforma a la trampa en que vuelven al origen que tienen que trabajar en sus manos que tienen que ser asépticos que tienen que estar descansos todos estos movimientos son movimientos económicos críticos yo les comentaba el caso de Joaquín de Fiori Joaquín de Fiori es un crítico tremendo un milenarista del cual después van a salir Thomas Münzer que va a hacer las guerras campesinas en Alemania y que va a exigir también la propiedad común de las campos y el propio Lutero que se levanta contra Roma va a condenar a las guerras campesinas y si usted va a Münster encuentra una iglesia donde todavía hay unas jaulas arriba donde ponían a los Teufers los bautistas anabautistas que después de matarlos lo ponían en la jaula como a Hidalgo lo colgaron diez años para que temiesen los otros campesinos y esa guerra campesina era por la propiedad común de la tierra leyendo los textos bíblicos del antiguo y nuevo testamento que sí que también el feudalismo tuvo pensamiento crítico y de ahí va a ir saliendo todos los críticos que van a venir después el propio Engels tiene un libro sobre el apocalipsis y que es Sikowsky un hermoso trabajo sobre el origen del cristianismo iba a mostrar que ese movimiento era socialista y mesiano ciertamente lo fue en la edad media y de ahí iban a venir los franciscanos los doce primero a México que era gente muy interesante que fundaron la escuela Tlatelorco donde formaron a la élite azteca y estos empezaban a pensar con su propia cabeza y los conquistadores españoles en alfabeto no podían permitir esa cultura entre los indios y cerraron el colegio Tlatelorco y ahí salió toda una élite que después fue perseguida en México en fin una historia muy larga estaríamos entonces justo antes del capitalismo mostrando cómo funciona cada sistema cada relación cada tipo de propiedad se dan cuenta es un modelo que les va a aclarar rápidamente porque esto también vale para el capitalismo por supuesto entonces todos estos sistemas tienen una clave y esa es la esencia del pensamiento de Marx y esto sí debo decirles no ha sido advertido no ha sido advertido y al decir no ha sido advertido bueno no quiero decir más porque como Marx lo que hace es un sistema categorial cómo funciona ese sistema categorial cuál es la categoría punto de partida con la cual va construyendo todas las otras categorías una por una y no hace salto y vamos a interrumpir este curso dejando después ya para que usted continúe pero para que entiendan lo que hace Marx yo hice un comentario a las cuatro redacciones del Capital Marx hizo cuatro veces el Capital y publicó la cuarta y realmente nosotros empezamos a leer el primer capítulo del Capital que es la quinta redacción de la segunda edición de 1873 entonces yo hice la arqueología de este trabajo y les repito de nuevo ¿quién ha intentado tan paciente labor? nadie un servidor el primero digo esto para que sepan que leer esos cuatro tomitos del siglo XXI les aclararía muchas cosas yo lo que voy a hacer ahora va a ser un resumen apretadísimo si quieren tener miles de textos de Marx lean mis textos y van a ver lo que es trabajar porque yo siento trabajar en el sentido obrero es decir el que piso la pared yo creo que tiene dignidad y mereció su salario yo también un trabajito así miles de horas trabajando pero yo sentía que era una mina de oro porque cada cosa que leía decía que fantástico nadie lo ha visto que bonito nadie lo ha visto y hasta en el comentario de los grondrices ustedes entienden hasta la geografía pero otro que lo lea no lo va a entender pero lo digo por un sentido histórico mundial porque Aristóteles cuando habla en Asos que era una ciudad en frente de Atenas del otro lado del mar argeo entonces nombraba a sus discípulos y entonces por el nombre que le daba a sus discípulos sabemos en qué fecha Aristóteles dijo esas clases de la política o de la metafísica y nombra muchas veces y el mismo canta habla de su Königsberg o Hegel que estaba en Frankfurt entonces yo digo en los grondrices allá por el capítulo 6 el comentario digo hoy y pongo la fecha aquí en Guastepec usted sabe dónde queda Guastepec pero quizá un guatemalteco ya no sé pero lo hago a propósito para darse cuenta que también hay grandes hallazgos entre nosotros y entonces digo leo este texto y se me cae todo digo este texto no lo ha leído nadie porque me criticaba un colega que también es así de esta facultad que fue alumno mío dice usted se le habla del pobre pero el pobre es una cosa mística religiosa hay que hablar de lucha de clases yo dije chaga quizá tenga razón entonces me puse a leer a Marx pero así con microscopio para ver cómo funcionaba la cosa y un día me salió el texto en los grondrices y dije ¡Wow! tenía razón no el colega que me criticó el pobre es el punto de partida el pobre no la clase obrera el pobre entonces ¿cómo es que más constituye la totalidad de su sistema de categoría? eso es lo que les quiero explicar siempre a Jorge Vergara que es el único Veraza perdón que se ha tomado se ha tomado el tiempo de leerme y criticarme por lo tanto es el más apreciado colega porque los demás no se ha tomado el tiempo no han perdido el tiempo en leerme así que ¿cómo van a criticar? entonces para mí Veraza es un excelente colega me ha leído y me ha criticado pero lo único que él no sabe lo que son las categorías y no sabe lo que es el orden de las categorías lo voy a explicar ahora porque todo esto surge desde un inicio voy a decir lo pico primero y después leo el texto para que se entienda a ver hay un texto que he leído en esta misma aula muchas veces y Marx dice la separación absoluta absoluta la separación es el en alemán trenum trenum es separar entonces trenum el trenum originario primero pero cuidado no histórico no histórico porque va a hablar para todos los sistemas históricos para el tributario esclavista capitalista socialista y el que venga después del socialismo y el que venga después todavía porque habrá mucho como digo si no destruimos la tierra la separación la separación absoluta es el momento previo a que existe el capital pero lo que pasa que además es el momento previo que exista cualquier sistema económico eso es lo importante de Marx Marx no hace solo la crítica al capitalismo da la metodología para hacer la crítica de todos los sistemas incluyendo el socialismo real soviético que lo voy a hacer voy a hacer la crítica marxista al socialismo soviético ¿cómo? si eso es criticable desde Marx porque fue un sistema histórico que no es lo que Marx pensaba pero hay que estudiar cómo vamos a verlo en su momento allá por las tesis 13 o 14 no hay capital todavía ¿qué hay? hay un posesor del dinero pero un dinero como dinero no como capital ¿ustedes dirán ¿cómo? si el dinero como dinero es una determinación distinta del dinero como capital eso es primario lean mis grúndices lean los comentarios a los manuscritos 61 63 y ustedes dirán ah si será como los manuscritos 244 200 páginas no compañero 6 tomos 2200 páginas y he hecho el primer comentario que existe de ese texto el primero y está en inglés ya los rojeron y se dice el primer comentario que existe sobre estos manuscritos digo para que lo vayan leyendo si quieren entrar a Marx en serio ¿no? antes del capital hay dinero como dinero y hay un posesor del trabajo como trabajo pero no trabajo asalariado trabajo en Oaxaca en Milpa entonces aquí no hay capital todavía estamos en el origen ¿cómo es que va a hacerse el pasaje del dinero al capital? ese es el tema de la segunda sección del tomo 1 que en realidad es el segundo capítulo de 1866 que después modifica y después el capítulo le llama secciones porque al principio habla de lo que es la mercancía valor de uso valor de cambio dinero son las introducciones para saber qué es el dinero pero el pasaje a qué es el capital es el pasaje del dinero al capital y esa transformación es fundamental y no ha sido del todo advertida en toda la historia porque el capital no es acumulación de dinero ni acumulación de empresas ni banco ni nada no el capital es algo mucho muy distinto y misterioso e invisible y por eso que no lo ve nadie ni el propietario ni el que lo produce eso es lo peor la alienación fundamental y fetichista es el propio trabajador que no sabe lo que es el capital y lo está construyendo por eso que mostrarle lo que es es desnudar el capital y permitir su crítica eso es Marx va a ser vigente hasta que el capitalismo desaparezca y quizás no falta tanto pero en fin no anticipemos antes del contrato él dice el propietario del trabajo que es una es una mala fórmula porque en realidad es como una ironía yo no soy propietario de mi trabajo yo soy mi trabajo yo tampoco soy propietario de mi cuerpo soy mi cuerpo no hay propiedad de mi subjetividad tendría que ser una subjetividad que tuviese la misma subjetividad como propiedad es una barbaridad pero es como una metáfora el trabajo dice negativamente antes de hacer el contrato de trabajo negativamente que es entonces él dice un texto fantástico dice es piensen ustedes es un campesino de Oaxaca que llega a México ¿con qué llega? con nada y aún lo que tiene vestido son arrapos llega desnudo llega sin tierra llega sin instrumentos de trabajo dice él absolute armut cuando yo leí esa palabra dije achá entonces empecemos de nuevo todo el marxismo desde antes que Engels antes que Engels absolute armut ¿qué significa? pobreza absoluta si no hubiera pobres no hay capital ¿por qué? porque vendería mi campito vendería mi martillo vendería algo no me vendería a mí mismo pero cuando ya no tengo nada permítame como un travestis o una prostituta pues me vendo yo mismo en mi carnalidad y que el otro me pague por mi trabajo durante ocho horas es lo mismo que la prostitución no más que uno tiene el deseo erótico y el otro la avaricia nada más pero como destitución de la persona del otro es idéntico lo compra y lo usa para finalidad señor Adán Schmitt usted no se da cuenta que cuando un rico compra a un pobre lo está destituyéndose su dignidad infinita porque para amar la persona no tiene valor tiene dignidad no tiene valor muchos marxistas se olvidaron de eso no tiene valor de cambio eso tiene la fuerza de trabajo pero la fuerza de trabajo no es el trabajo vivo entonces negativamente el que viene del campo y se va a ofrecer al capitalista no quiere nada es un pobre y él usa la palabra latina pauper ante festum el pobre ante la fiesta y yo llamo orgiástica del capital se lo va a comer es antropofágico el capital pauper ante festum pauper in festum pauper post festum tres maneras de tal pobre en latín marx no mío porque marx era un hombre curso tenía el latín y el griego y sabía algo de hebreo su alemán claro y su castellano para leer el quijote y el francés porque vivió en francia y bueno era un hombre fenomenal y además se preparó de teólogo para bon siendo asistente de bruno power pero lo echaron por ateo y entonces se quedó mirado a bruno power lo echaron por ateo de fetiche no del dios de israel me gustó la sonrisa porque entendieron parte del asunto pero no porque lo echaron porque creía en un dios de la liberación por eso le echaron a fuego y marx quedó sin su cátedra de teología para eso se había preparado marx o no desencuentra lo que estoy diciendo que barbaridad bueno olvídense pero refútenmelo si pueden entonces negativamente es desnudez absoluta él dice desnudez absoluta no tiene nada que vender pero positivamente y aquí vino donde yo me caí de espalda y esto lo he discutido en el marxista el elinista de berlín quinto piso junto al alexander plax en 1984 un año antes la perestroika ahí con los editores de marx en alemán quien sabe más que esa gente nadie pues le refuté lo que pensaban y me estuvieron que aceptar cosas que no habían pensado me regalaron dos tomos del mega que lo tengo ahí se los puedo traer la próxima autografía por el vicepresidente del marxista del elinista de berlín de la ddr antes de la unidad alemana era el marxismo de honet bien ortodoxo dice marx ese que es pobre sin embargo es la fuente creadora del valor y luego en otros textos va a decir de la nada cuando yo leí eso dije uy 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 este sí que es un más desconocido yo solamente en un autor he visto esa fórmula solo en un autor Schelling que para Lukács era el origen del pensamiento fascista y reaccionario de la filosofía europea pero Schelling pero Schelling en 1841 dio las grandes clases en berlín contra Hegel y de ahí empezó la crítica de Hegel estaba Feuerbach estaba Savigny estaba Enkel siguiendo las clases de Schelling estaba Kierkegaard estaban 500 alumnos y marx también estaba en berlín yo digo se estaba tomando una cerveza por ahí pero no fue la clase de Schelling no le interesó Schelling usa esta fórmula que dice es la Fuele Fuele es fuente creadora Schöferische del valor que va a ser el ser del capital del ser de Seins Ausnix yo lo explicaré en su momento pero eso nada menos que la metafísica creacionista de la nada puramente semita decir fuente no es decir fundamento y decir que es fuente creadora del ser es que es fuente creadora del capital y el ser del capital es el fundamento del capital y eso es el valor que se valoriza pero la fuente creadora es el trabajo vivo Lewendiger Arbeit trabajo vivo y el trabajo vivo es la subjetividad corporal del trabajador que va a ser el que produce y ese es el punto de partida de todo el pensamiento de Marx el trabajo vivo es sin embargo el pobre absoluto pero sin embargo es el creador del valor desde la nada vamos a ver qué significa más allá de Heidegger y más allá de Habermas y pudiendo criticar prácticamente a todos los pensadores contemporáneos pero también a todo el marxismo porque esta disputa la he tenido en Nápoles la he tenido en Londres la he tenido con el rethinking marxismo en Estados Unidos pero ya ya empiezo a abrirme caminos y me empiezan a aceptar algunas cosas voy a explicar después lo que significa esta forma el trabajo vivo es por una parte la pobreza absoluta y si no hay pobres no hay capital porque no habría quien vendiera su trabajo porque podría vivir de la autoproducción y el autoconsumo y no me vendo pero en la medida que tengo que venderme si no me muero entonces yo me voy a vender al que tiene dinero y el que tiene dinero me va a pagar un salario y parece que es uno a uno y es un intercambio igual y por eso Marx dice igualdad fraternidad libertad venta el último guitarista como diciendo oh gloriosa igualdad de la ilustración que igualdad él le va a entregar al capital la fuente creadora y el otro le va a entregar al obrero objetivación de trabajo que dinero no va a ser uno igual a uno sino va a ser infinito por uno porque el trabajo vivo no puede pagarse porque el trabajo vivo crea el valor pero no es valor sino que la fuente creadora tiene dignidad no valor y la tierra tampoco tiene valor porque el ser humano para que algo tenga valor tiene que objetivar trabajo y objetivar trabajo es lo propio del producto pero da la casualidad que el ser humano y la tierra no son productos humanos están dados y entonces tienen la dignidad originaria yo en la tierra cuando pago una tierra no pago el valor de la tierra pago el valor del trabajo depositado en esa tierra o el pago el monopolio de su fruto o su fruto futuro pero no la tierra la tierra no es que sea gratis la tierra sagrada porque yo no la he producido la ha producido la naturaleza pero yo tampoco me he producido ni mi madre me ha producido ha sido la vida ha sido la evolución y entonces vean ustedes que aquí tenemos una ontología poderosa que se la disminuyó porque a la economía le faltó la filosofía pero una filosofía de vuelo no una filosofía positivista de la cual Lenin intentó salir y salió en parte pero no podía no tenía formación suficiente su cuaderno sobre la lógica de Hegel son muy interesantes pero muy superficiales hay que ir mucho más a fondo para entender lo que decía Marx Marx era un pensador de nivel alemán en la generación del idealismo alemán entonces mire lo que pasa el trabajo vivo es la primer categoría de todas las categorías y que pasa se entrega al posesor del dinero el cual le va a pagar un salario pero entonces éste entra a la fábrica y alguien tiene se me acabó la alguien tiene esto me la tira y entonces es ese texto tan dramático de Marx que dice capitalista tiene la suerte de encontrar en el mercado un valor de uso que es fuente creadora de valor no dice productora el valor se produce pero el plusvalor se crea vamos a ver la diferencia y esto lo discutí con el marxista y 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 los que publican Marx de inédito a édito no lo habían advertido la diferencia entre producción y creación y Marx una cosa es producción y otra cosa es ship y claro se traduce de cualquier manera oh Marx lo usa de manera sistemática sabe lo que está diciendo pero el marxismo nunca lo descubrió según mi hipótesis ahora hay una discusión y seguiremos la discusión de tal manera que no es el trabajo por ejemplo abstracto como dice Holloway el primer categoría y el trabajo concreto el segundo sino que es dice Marx es el trabajo vivo que es la subjetividad misma del trabajador y el trabajo objetivado y el trabajo objetivado es el valor en lo que el ser humano produce y eso a él le va a llamar muerto capital muerto todo en contraposición al trabajo vivo es una metafísica de la vida y esto Michel Angel un gran fenomenólogo francés ha hecho dos tomos sobre ese tema magnífico es un gran vitalista fenomenólogo que trabaja el psicoanálisis y que muestra ese 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 pensamiento en el esclavismo por ejemplo el sujeto humano del trabajo vivo será comprado íntegra y sustancialmente como cosa y de inmediato subsumido como determinación interna de un proceso de trabajo por ejemplo los ingenios de azúcar de Brasil Cuba o el sud de las colonias británicas de Norteamérica para que la totalidad del valor creado por dicho trabajo esclavo sea propiedad del posesor del mismo sujeto productivo del esclavo en ese caso no es que compre horas del otro sino que lo compra sustancialmente mire que barbaridad y esto es un producto de la cultura moderna cristiana entonces yo al profesor Apple maestro de Habermas me dice bueno pero el pensamiento europeo es crítico y como diciendo más crítico que los otros por lo menos en la criticidad y me dice mire uno vio que aquí había canibalismo esta gente era bastante primitiva digo mire eso de que había canibalismo hay que probarlo pero de todas maneras aunque lo hubiera eran muy circunscriptos casos muy especiales y si lo hubo era un acto sagrado y por último al otro se lo respetaba y se asumía su energía era algo difícil de poder utilizar pero en ese momento Europa organizó el esclavismo con millones de personas mucho más que los caníbalas se pudieron haber comido y ustedes no descubrieron la inhumanidad porque entre el canibalismo y la esclavitud prefiero que me coman y se terminó pero no que vivas como un animal toda mi vida y entonces Aper me miró y me dijo como diciendo me agarraste brutal cómo pudieron justificar que un ser humano sea vendido como un animal ahí en Cartagena de India se lo ponían como un caballo se le miraban los dientes a ver si no estaba podrido se veían los órganos sexuales para ver si no estaba enfermo y se lo veían que estaba joven fuerte tanto y se lo compraba y se lo llevaba no tenía derecho al matrimonio ni derecho a sus hijos ni nada eran verdaderas cosas y eso se abolió se abolió en 1888 en Brasil y en Estados Unidos viva las guerras y todo barbaridades tan grandes como eso el esclavismo y así podemos ver modos como el trabajo vivo es subsumido esa es la palabra técnica de que subsumción subsumción esa es la palabra que va a reemplazar al más definitivo la palabra alienación y todas esas palabras de juventud cuando Marx tenía pantalones cortos subsumción es el término ontológico fuerte que lo toma de Hegel y de Kahn es meter dentro lo que está afuera subir arriba lo que está abajo como asunción subsumción entonces es lo que le digo a Jorge Veras el trabajo vivo antes del capital está en la circulación porque se ofrece está no solo fuera del capital está antes del capital y después es subsumido en el capital y entonces deja de tener dignidad y se transforma en el proceso de trabajo en una determinación trabajo del proceso de trabajo o es decir el que vamos a ver que significa creador del valor se transforma en una mediación de la producción del valor y entonces es destituido de su dignidad porque lo que va a interesar al fin es el aumento de la tasa de ganancia al fin del proceso y el trabajador va a ser un instrumento va a ser una mediación y vamos a ver cómo funciona entonces esa destitución de la dignidad de la persona como un momento o una determinación del capital es el momento de la subsunción ontológica del trabajo el pobre se transforma en trabajo asalariado y ahora clase ahora clase se termina el capital tomó uno y dedica dos páginas a la clase nunca habló de la clase era tan importante si pero había cosas previas para entender que es clase pobre está antes que clase porque si no hay pobre no hay clase no hay quien venda su trabajo y entonces si hay alguien que lo venda surge el capital el capital entonces no va a ser infinito dinero ni muchas fábricas ni muchos empresarios ni nada veremos lo que es se lo anticipo es el pasaje del valor de una determinación a otra creciendo de una determinación es un proceso en un sentido muy hegeliano pero anti hegeliano porque va a surgir en cada rotación nuevo valor de la nada del capital y eso mi gran colega Bolívar Echeverría ni lo sospechó porque él hizo sus trabajos y no sabe lo que es la nada la nada es el plus tiempo de plus trabajo más allá del tiempo necesario por ahora son galimatías incomprensibles no he llegado a esas categorías cuando lleguemos van a ver que clarito que está pero ese tema crear valor de la nada es metafísica semita no es griega ni moderna es algo distinto y como he trabajado mucho el tema estoy capacitado pero estoy capacitado a un nivel que ningún colegio está capacitado porque como lo conozco mi hebreo y conozco esa tradición a fondo sin ser judío pero más será judío así que en eso yo mismo le tengo que decir maestro a ver enséñame cosas que tú sabías y que yo puedo no saber pero estoy capacitado da la casualidad por casualidad de la historia me interesó desde los 18 años entonces cuando el especial era Marx primero dije pero si esto es Hegel pero después dijo pero si esto es judío y lo de judío es lo anti-hegeliano de Marx ya van a ver cómo funciona y es crítico a muerte y es una criticidad milenaria empezó hasta con Hammurabi y antes y sabe cómo funciona entonces pues esto es interesante termino porque ya son las cuatro pero desencuentra el tema de la propiedad se debe plantear en este momento una vez que el grupo dominante gestiona el excedente inventa el concepto de derecho a la propiedad del excedente y en la propiedad entonces ahora si ya tiene garantizada el tener la propiedad por derecho y qué decir con lo natural miren que en la edad media la propiedad no era derecho natural era just science para Tomás de Aquino ellos tenían su manera de pensar el principio de imposibilidad lo planteaban diciendo qué pasaba antes del pecado original pues si por ejemplo Hayek va a decir la competencia perfecta es sabido que la competencia perfecta es imposible pero se parte de un imposible eso Hinglamer llama el principio de imposibilidad en la edad media no había el principio de imposibilidad se pensaba el ser humano antes del pecado original era la sociedad lo perfecto era el principio de posibilidad epistémico antes del pecado original cuando los seres humanos eran perfectos esos piensan eran anarquistas no había propiedad para qué si todos eran perfectamente justos sabían perfectamente lo que le correspondía para cada uno para qué la propiedad desde el pecado original surge el egoísmo y entonces surge la propiedad propiedad la propiedad no es derecho natural es just gentium es una convención de las naciones para hacer posible la política y la economía la propiedad privada no era de derecho natural eso quiere el liberalismo coloquen adelante eso ni siquiera es medieval ni es griego es nuevo y entonces es la justificación de la apropiación del excedente que aunque sea invisible tiene efectos que uno es pobre y otro es rico entonces el rico va a tener propiedad de su riqueza y va a excluir al pobre porque el argumento de Hume David Hume en el principio de justicia era correcto no se imagina correctísimo dice siendo que la avaricia está tan extendida y el avaro se apropia de los bienes del prójimo la propiedad privada limita la avaricia del avaro buen argumento como él se quiere apropiar de todo le vamos a dar propiedad a los demás y ya el avaro no puede apropiarse porque tienen propiedad está muy bueno es una demostración fundamentación de la avaricia a partir del ser el deber ser se funde en el ser de la avaricia los analíticos ni saben lo que es la falacia naturalista porque en realidad no existe pero lo que pasó es entonces que le dieron la propiedad privada a los burgueses contra los feudales que eran los que tenían ante todo pero excluyeron a las nuevas masas que quedaron sin propiedad y entonces si David Hume fue un revolucionario porque permitió que la burguesía tuviese propiedad contra el feudalismo se transformó en la fundamentación de la propiedad de la minoría del nuevo excedente que va a ser el plural en el capitalismo y más hoy actual que nunca y entonces que pasa con la propiedad y la propiedad tiene que volver al ser común común no estatal que es otra cosa lean el libro de Antonio Gran Antonio Negri Commonwealth es un libro muy interesante he criticado a los otros dos la multitud y el segundo pero este Commonwealth está bueno no es porque me cite varias veces seguimos la próxima gracias